Esta noche hemos conocido la segunda parte de la entrevista que la BBC le ha hecho a Novak Djokovic donde el serbio habla un poco de con quién podía ir en la final del Open de Australia entre Medvedev y Nadal y sobre todo ha lanzado una pullita a sus compañeros, no sólo por cómo no le defendieron cuando sucedió todo sino por las miradas que le echaron cuando estaba por Melbourne entrenando. ¿Queréis saber lo que dijo? Pues venga, cabecera y empezamos. Pues amigos, como decimos ya tenemos live, ya tenemos subida la segunda parte de la entrevista de Novak Djokovic para la BBC como decíamos esta mañana, la parte más gorda, la parte más candente ya la hablamos esta mañana en el directo que hemos hecho un directo, aquí arriba os dejamos el enlace para que veáis el programa que hicimos esta mañana y para hablar de la segunda parte que tengo hoy conmigo a Carlos Magic, con quien ya he seguido durante todo el mes de enero todo lo que sucedió con el caso de Novak Djokovic. Amigo Magic, por fin hemos tenido por primera vez las palabras de Novak. Sí, es como un poco ponerle el broche, ¿no? El lazo a todo lo que empezó en enero. O sea, pues ya teníamos todo lo que ha ocurrido en Australia, la versión de tenis en Australia, la versión del gobierno de Australia y sólo nos faltaba que Djokovic, bueno, pudiese su punto de vista sobre todo lo que ha pasado, sobre cómo se siente, sobre cómo vio lo que ocurrió en Australia. Y es un poco lo que ha mencionado en la última parte de la entrevista, ¿no? Sobre todo yo creo que lo más sorprendente o lo más curioso de todo lo que comenta pues es eso, el tema de sus compañeros, de cómo lo trataron y cómo sintió él que las reacciones fueron hacia su persona cuando estuvo entrando en Australia y luego posteriormente, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que ya se va cerrando ya. Djokovic ha dejado clara cuál es su postura y a partir de aquí pues sólo nos queda esperar, ver cómo se desarrolló los torneos y comentar ahora evidentemente pues todo lo que ha dicho en esa segunda parte de la entrevista. Pues, ¿qué ha dicho Novak Djokovic en esa segunda parte de la entrevista? Pues ha hablado de lo que pasó en la final. Es curioso porque su hijo Estefan, que es el mayor, es aficionado de Rafa Nadal. Claro, es lo que tienen los niños, ¿no? Eso es lo que tienen los niños, que no entienden de rivalidades, no entienden de quién es el mejor de la historia, no entienden que su papá puede estar luchando por ser el mejor de la historia contra precisamente Rafa Nadal. Y dice Novak Djokovic, pues la final me fue muy difícil verla porque yo era neutral, no iba a animar a nadie, ¿no? Evidentemente, y aparte deseaba muchísimo estar allí, pero fui animando por diversas circunstancias. Dice mi esposa, animaba a MTPD, evidentemente, de lo que ya todos sabemos, pero mi hijo Estefan animaba a Rafa y cada punto que hacía se ponía a saltar alrededor. Es curioso, habré que ver la escena en casa de los Djokovic, al hijo Estefan gritando cada vez que Nadal ganaba un punto y los otros dos diciendo en plan, uy, madre mía, ¿no? Desde luego, eso sí que era para la serie de Netflix, eso sí que daba para la serie de Netflix, pero bueno, al final lo que tú dices, igual que pasó con el hijo, no sé si era el hijo de Cristiano o de Messi que quería, el hijo de Cristiano creo que era, que quería en las galas del Balón de Oro estar todo el rato con Messi, pues pasa igual, al fin y al cabo son deportistas y al final tú no eres consciente de que tu padre está a ese nivel, pero si ves por la tele a Nadal y dices, ostras, este tío es muy bueno y mira lo que está haciendo en Australia. Bueno, la inocencia de los niños que a Djokovic en este caso, no sé si decir que le jugó una mala pasada, pero por lo menos una escena curiosa de, jo, eso está claro. Y fíjate lo que dice aquí, dice, mi hijo me preguntó que dónde iba a ser el próximo torneo, que iba a jugar Nadal, donde yo también estuviera, que coincidiera con el español, y le dije que ojalá que pronto, pero le pregunté, oye, ¿por qué me lo dices? Y le dijo a Estefan, deseo mucho conseguir una foto con Rafa, ¿no? La admiración curiosa que, como decimos, que tiene en este caso Estefan por Rafa Nadal. Pero aparte de eso, ha hablado también Djokovic de cómo vivió, en este caso, la estancia en el hotel ese en Melbourne. Recordamos que Djokovic cuando llegó a Melbourne, después de haber pasado lo que pasó en el aeropuerto, le llevaron a aquel famoso hotel, donde ya aquí también hicimos el famoso vídeo también de cómo era el hotel, donde estaban allí todos los inmigrantes que intentaban entrar en el país, que tenían problemas de bien con el visado. Y dice, bueno, definitivamente no fue algo placentero, la verdad que no da muchos detalles, ¿eh? Dice, no quiero sentarme aquí y encajarme sobre las condiciones del centro de detención, porque apenas estuve siete días, pero sí, me sentí impotente. Cuando llegué allí no estaba permitido usar el teléfono durante tres horas, fue a mitad de la noche, entre la una y las nueve de la mañana, no pude dormir nada porque iba a ser interrogado cada 30 minutos, tuve muchos interrogatorios, empezaban, luego se detenían, después tenía que esperar a la persona que tenía que hablar con sus superiores, luego el tiempo, al tiempo volvía. Fue una noche entera así, hasta que finalmente les revocaron la visa y luego es restablecida. Como decimos, al final no fue lo idóneo, lo más idílico, las primeras horas de Novan Djokovic allí en Melbourne, ¿no? Y además, esto lo que hace vernos es que la preparación que iba a tener Djokovic, imagínate que hubiese jugado en Australia, ¿no? Que lo hubiesen dejado finalmente. La preparación que iba a tener no era la adecuada, ¿no? No era la ideal para un deportista de su nivel o que quiera aspirar a ganar el torneo, porque al fin y al cabo no estás entrenando, tienes la cabeza en otro sitio, el sueño, que parece mentira, pero es algo realmente importante, ¿no? Para un tenista lo que es alimentación, rutinas de sueño, rutinas de comida, lo que tú haces, cómo entrenas, cómo juegas, bueno, eso se ve completamente trastocado. Lo vemos aquí en lo que es la estancia en el hotel, pero también lo veremos luego en sus declaraciones de los días que pudo entrenar, que decía, bueno, puedo entrenar, pero en verdad no estoy entrenando como yo quiero entrenar, o sea, no estoy tranquilo, no estoy sintiéndome en calma, en pista, sabiendo que tengo un horario y una rutina que seguir y un primer partido que enfrentarme. Él seguía con esa cuestión de no saber aún si iba a jugar en Australia, ¿no? Y al final, pues mira, fíjate lo que pasó. Ya llegamos a la parte donde ya empezamos a encontrar lo mejor de la segunda parte de la entrevista. Evidentemente le han preguntado por lo que pasó cuando él conoce el positivo el pasado 16 de diciembre, que después de eso dio una entrevista para el equipo, no avisó al periodista que, había dado positivo en COVID y dice, seguía adelante con la entrevista, entre otras cosas, porque es uno de los mejores diarios del mundo y porque conozco al entrevistador, que era Frank Ramela, que lo conoce desde hace muchos años y ya tiene muy buena relación con él. Habíamos organizado ese encuentro hacía bastante tiempo y no quería echarla abajo. Debería haber sido más cuidadoso, debería haberle avisado, sin duda alguna. Ojalá pudiera dar marcha atrás de mi rol, lo reconozco, di la cara por ello y lo siento de veras. Por lo menos al final Magic pide perdón, ¿no? Sí, autocrítica en ese sentido, ¿no? Y él lo dejó claro. Es un error, la verdad que es la mayor irresponsabilidad que Djokovic ha cometido desde que empezó todo esto. Uno puede estar de acuerdo con sus puntos de vista, con sus opiniones, con lo que él opina sobre el tema, las decisiones que ha tomado, pero aquí yo creo que todo el mundo reconoce el gran error que cometió Djokovic. Por los motivos que sea, no lo justifican, es un error. Y oye, pues por lo menos lo ha reconocido, le da carpetazo a eso. Y ya está, es que no hay mucho más que añadir. O sea, él lo ha dicho todo, debió haber dado marcha atrás, no es nunca una entrevista mucho más importante que la salud pública. Y bueno, pues ahí le honra reconocerlo en ese sentido. Y la parte más destacable, diría yo, de la segunda parte de la entrevista, dice, los cuatro días que estuvo libre en Djokovic, donde pude estar entrenándonos por los días normales de entrenamiento, ¿no? Que esto es algo que también te digo una cosa, se lo va a encontrar en los próximos torneos en los que juegue, porque al final las miradas de los demás va a estar por ahí. Dice, tuve helicóptero sobrevolando sobre mí en cada sesión de entrenamiento que tuve en la road labor arena, cámaras por todos lados, y también mis colegas de profesión me hicieron mucho daño. Habla de las miradas que recibió... Sí, de las reacciones. En el vestuario, cuando coincidió con los pasillos, y dice, sentí esa energía y las miradas de mis compañeros y la gente que estaba en las instalaciones cinísticas, obviamente yo entiendo que ellos tienen una percepción que está basada en lo que habían visto desde los medios de comunicación, pero yo no estaba capacitado para salir en los medios para defenderse sobre lo que estaban diciendo sobre él. Había ocurrido, sí. Y también que, imagino, se habrá mostrado dolido. Esto no ha salido públicamente tampoco el diciéndolo, pero sí que ha trascendido por parte de círculos de Novak Djokovic. Que le ha dado un poquito la falta de defensa por parte de muchos... Falta de apoyo. Falta de apoyo, que no salían a defenderle, que salían a defenderle jugadores tan extraños, que salían a defenderle como Nikolas Kirios. Pero ha hecho falta quizá un poco más de apoyo por parte de sus compañeros cuando él siempre se ha mostrado a favor de los tenistas para apoyarles, para tal... Y ahí yo creo que también eso le ha afectado. Y yo creo que esto pone un poco el broche a todo en la segunda parte de la entrevista. Y es lo que más podría destacar. Ese dolor que siente Djokovic hacia sus compañeros. Es que, de hecho, en la entrevista se le ha notado un poquito incluso momentos con la voz entrecortada, como si realmente le hubiese dolido y hubiese pensado... Y no es porque no hayan salido sus compañeros a apoyar en circunstancias normales. Es por lo que tú comentas, José. Esa reciprocidad que creo yo que buscaba Djokovic ese... Yo os he defendido en muchas ocasiones frente al ATP. He antepuesto vuestros intereses, a lo mejor, a mi bien personal, de, como lo dijo Marian Baida, ¿no? De estar en reuniones para mejorar las condiciones globales de los jugadores durante no sé cuánto tiempo. De enfrentarme, como decimos, al ATP. Irme por mi camino para intentar mejorar las condiciones durante el tema del coronavirus. Intentando convencer a la gente para apoyar ese fondo contra el coronavirus hacia los jugadores de menor categoría. Y ahora me he sentido solo. Es lo que pensó Djokovic, ¿no? Me he sentido solo. No puedes estar de acuerdo conmigo, ¿no? Pero igual, si tú ves que las condiciones bajo las que me están teniendo aquí retenido, con una incertidumbre brutal, no solo para ti, sino al final para todos los jugadores que disputan el torneo, porque nadie sabía si Djokovic iba a jugar, díselo a Kejmanovic, que pasó de enfrentarse a Djokovic a enfrentarse a Caruso, ¿no? Nunca ha habido una voz potente, fuerte, que se mira. Igual yo no estoy de acuerdo con el tema de la vacunación, pero creo que lo que le están haciendo a Djokovic no es justo y que habría que revisar que si se le dejó entrar es por algo o habría que abrir un nuevo debate sobre por qué se dejó entrar. Pero estas condiciones sobre las que se le retienen no son justas, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha echado en falta Djokovic y creo que incluso que es lo que más le ha dolido. Incluso más que no jugar el torneo. Puede que eso haya hecho mella en el Servio, sí. Yo decía esta mañana que me gustaría que en esta segunda parte de la entrevista dijera qué necesita él o qué busca él o por qué motivo sería por el que él se vacunaría. Porque él dijo esta mañana, yo no me vacuno, no me voy a vacunar de momento, no pienso vacunarme, pero dejo la puerta abierta. Echó falta esa pregunta y esa respuesta. Que él por lo menos diga por qué se vacunaría. ¿Cuál sería el motivo? De acuerdo. Como sabemos, la semana que viene va a jugar en Dubái. Ahí va a atender de nuevo a la prensa. Seguramente le van a preguntar por cosas relacionadas con esto. No sé si alguno le preguntará. Yo espero que sí. Nosotros no vamos a tener la oportunidad de estar allí porque ya la ATP ha quitado el tema de las entrevistas virtuales. Ya tienes que ir presencialmente a los torneos. Pero me gustaría de verdad conocer eso. Yo creo que esta es la gran duda que ya me queda a día de hoy. Sabiendo que ya no se ha vacunado y no se quiere vacunar. ¿Cómo cambiaría de opinión? No sé, ¿tú qué piensas? Yo creo que él está esperando y su equipo cercano está esperando a que con el programa actual se vayan relajando un poco las restricciones. Se vaya volviendo un poquito más a la normalidad. Y él quizás espera eso. Que no se vea forzado a vacunarse para que a lo mejor llegue a Wimbledon. No sé si a Luis Open, pero Wimbledon yo creo que es su gran objetivo. Yo creo que viendo cómo Gran Bretaña ha llegado a todo el tema del coronavirus, igual él espera que se alíen esas restricciones para los no vacunados también. Pero al final es lo que tú dices, ¿no? Más garantías o algo o qué va a cambiar en el tema de la vacunación. Yo creo que no va a cambiar nada. O sea, ya hoy en día si no has tomado la decisión de vacunarte, veo muy difícil que la acabes tomando a no ser que haya una fuerza mayor. Y al final nosotros pensamos, bueno, Jokovic se vacunará porque al fin y al cabo es su trabajo. Jokovic se está ganando la vida con el tenis. O sea, busca su objetivo, su vida es el tenis. Y sin embargo él ha dejado claro que, bueno, una opinión con la que uno puede estar o no de acuerdo, pero el tío en ese sentido ha sido fiel a sus principios, ha dicho mis principios están por encima de cualquier cosa, libertad de decisión, es una postura que tú puedes estar de acuerdo. No, evidentemente yo no estoy de acuerdo, yo ojalá se hubiera vacunado, pero respeto su decisión de poner sus principios antes, poner sus principios por encima de todo. Pero sinceramente veo complicado que se vacune si no lo ha hecho ya. Yo creo que su espera va más con respecto a que se alimen restricciones, a que a lo mejor salga algo, un tratamiento que no sea una vacuna, un medicamento tal, como él tenía la compañía esta, la que invirtió. A lo mejor está esperando a que salga algo así, ¿no? Un tratamiento tal, pero a día de hoy yo creo que la vacuna no está en sus planes y más bien sus planes van hacia ese camino de restricciones, de poco a poco vuelta a la normalidad y que al fin y al cabo es verdad que yo creo que Djokovic no hay ningún riesgo de que contagie a la gente o que esté contagiado ahora mismo porque pasó el COVID por su condición de persona sana, pero a nivel colectivo y de solidaridad con todo lo que ha ocurrido, pues hombre, se echa de menos y esa falta de responsabilidad en ese sentido, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya no se va a vacunar, al menos a corto plazo. Pero yo te digo lo de que explicara el motivo por el cual se vacunaría para saber en qué circunstancia podría hacerlo, porque tú imagínate que durante todo este 2022 las medidas no se relajan, no disputa ni un gran slam, imagínatelo, y que llega 2023 y dice, bueno, como llevo 5 o 4 ganas de slam sin jugar, pues ahora me vacuno para poder jugarlos y tal, pero ya perdí un año. Ya, pues pasaría igual y lo mismo que pasó cuando en 2017, esperó seis meses a que su cuerpo se aliviase naturalmente la lesión del codo, llegó el inicio de 2018, jugó a Australia, siguió sintiendo dolores y al final en contra de sus principios, de sus creencias, vio que era necesario operarse porque si seguía jugando el codo iba a seguir teniendo muchísimos problemas y le dolió en el fondo de su corazón, pero fíjate, ahora mismo a nivel de tiempos estamos prácticamente en las mismas. Ha vuelto al 2022, obligatoriedad de vacunas, de momento no se vacuna, se va a perder torneos, a lo mejor pasa lo que tú dices, ¿no? Pero yo creo que a día de hoy él espera más a una relajación de las medidas, a que cambie algo, porque sinceramente es que no veo que, no sé cómo lo ves tú, pero es que no veo que puede cambiar a nivel global de vacunas para que una persona que defiende la libertad y que no quiere que le obliguen a vacunarse porque ese es el tema, tome la decisión por sí misma, ¿no? Es lo que, no sé, no lo veo. Yo lo veo muy difícil que los, por lo menos en este año 2022, se relajen las medidas, por lo mejor un torneo o dos, pero la grandísima mayoría, el 95% de los torneos de los países, no creo que relajen todavía el tema y eso al final es dejar una carta, jugar con una mano es muy muy difícil de ganar. Sí, pero al final jugar, él está poniendo ahora mismo por encima sus convicciones, sus principios antes que jugar. Sí, sí, sí. Entonces... Eso está claro, pero al final aquí no le quedan... Perdemos todos, ¿eh? No le quedan 10 años a Jokovic, ¿eh? No le quedan 10 años. Desde luego, desde luego. Pero él mismo lo ha dicho, si tiene que pagar ese precio, pues lo pagará. O sea, nos duele, nos fastidia, pero no sé. Así es, esa es mi conclusión que yo he sacado, está en el día de hoy. Pues amigos, ¿qué tenéis que hacer vosotros? Dejanos aquí en comentarios lo que pensáis de acerca de esta entrevista que ha dado un nuevo Jokovic para la BBC, de lo que pensáis, de lo que ha dicho. Yo sé, esta mañana hemos tenido cientos de mensajes con la primera martes. Grandes, grandes con ese directo, sí señor. Con la segunda, pues dejadnos lo que pensáis. Y nosotros, como siempre, nos vemos en más vídeos aquí en el canal. Y hasta pronto, Magic. Chao. Un abrazo a todos. Chao. Chao.